Siguiendo la política de ayudar a las personas damnificadas, en el caso concreto de personas que pueden volver a sus viviendas, pero que tienen problemas para llevar alguno de los suministros, concretamente el suministro eléctrico, y tras la petición que ha realizado el Ayuntamiento de Reggiano de Aridane al Cabildo en Ciudad de La Palma, desde la Presidencia se nos ha indicado la necesidad de incorporar una partida de 175.000 euros destinada al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que es el Ayuntamiento que va a acometer esas obras, la acometida, para llevar la luz hacia las zonas de diversas viviendas que se encontraban aisladas y que necesitan ese apoyo económico porque sería completamente inviable recuperar esas viviendas, poder volver a vivir en esas viviendas. Y ese es el objetivo principal, destinarlo al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que es el que ejecuta la obra, para que luego les quede a los vecinos solo el punto final, que es el enganche ya a esa red eléctrica.